Autofima Hyundai te pone en movimiento con potencia y comodidad. Nuevo Kona, diseño de impresión. Tucson, rompiendo moldes. i20, diseñado para destacar. Bayon, en busca de nuevos horizontes. Además, desde Hyundai Promise puedes encontrar vehículos seminuevos o de ocasión. Te ofrecemos la asistencia mecánica para cualquier reparación. Autofima Hyundai, mejor concesionario a nivel mundial 2023. A TODO GOL, patrocinado por Autofima Hyundai. Segundo partido a domicilio contra un rival de la parte alta de la clasificación y segunda derrota consecutiva del Elche Club de Fútbol que ayer perdió en el estadio de Amalata frente al Racing de Ferrol por un gol a cero. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de A TODO GOL en este primer día de abril. Día festivo en nuestra comunidad, el primer lunes de Mona, en el que se amargó ayer el domingo de Resurrección, el domingo de Aleluyas, con un Elche Club de Fútbol que estuvo gris, muy superado, sobre todo en la primera parte, por un Racing de Ferrol, que es la auténtica revelación del campeonato, un recién ascendido y que le vuelve a ganar al Elche Club de Fútbol, como ya sucedió en el partido inaugural. Un ex primera red contra un ex primera división, que se han juntado en la categoría de plata y que solo están separados por dos puntos de diferencia, es lo que tiene jugar sin presión, un cuadro gallego que además en casa está muy fuerte, solo ha perdido un partido en toda la temporada y ayer, sobre todo en la primera parte, le comió la tostada y le ganó en la pizarra al conjunto de Sebastián Becas, ese que no puso ninguna excusa y que reconoció la superioridad del cuadro gallego, sobre todo en esa primera parte. Es cierto que en el segundo tiempo los helicitanos mejoraron sus prestaciones, sobre todo con la salida de Alex Febas, pero cuando mejor estaban llegó el gol en un desajuste defensivo del cuadro gallego, que ya solo se limitó en el tramo final a defender y a soportar la presión del conjunto frangiverde, que apenas llegó a portería. Es evidentemente preocupante ver cómo han llegado los rivales de alto rango, de la parte alta de la clasificación y el Elche ha perdido estos dos partidos, estos dos desplazamientos. Es cierto que el del Levante fue un accidente porque el Elche fue muy superior, pero ayer los de Sebastián Becas S fueron inferiores al conjunto gallego. No se ha perdido nada, el Elche aunque desciende a la quinta posición está a solo dos puntos de ascenso directo, pero toda esa ventaja que traía tras las cuatro victorias consecutivas se ha ido diluyendo, ahora es uno más y tiene que volver, no a empezar de cero, pero en estas nueve finales que quedan a sacar la mayoría de puntos. En un mes de abril absolutamente trascendental, porque de los cuatro partidos que se van a disputar, tres son en el Estadio Martínez Valero y además los tres ante rivales directos. El viernes, el Oviedo visita el Estadio Frangiverde y los dos últimos partidos de este mes, ni más ni menos que contra Sporting de Gijón y Español. En medio, la visita en Zaragoza, que por cierto, ayer consiguió una victoria para intentar salir de la parte baja de la clasificación. Vamos a analizar todo lo que sucedió, los números que nos deja la jornada y lo vamos a hacer con un exjugador del Elche que además vistió las dos camisetas, la del Racing de Ferrol y la del Elche. Nuevo T-Cross desde 130 euros al mes con MyWay. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Grupo Serrano Automoción. Pues para analizar esa segunda derrota consecutiva, segunda salida consecutiva ante otro rival de la parte alta de la clasificación, vamos a ver hasta qué punto preocupa esta segunda derrota, vamos a analizarlo con un exjugador del Elche que vistió las dos camisetas, la del Racing de Ferrol y también la del Elche Club de Fútbol. Logan de Palma, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Un partido especial el de ayer para ti? Sí, para mí ha sido un poco especial porque es un club que el Racing ha sido el primer club en España que me ha dado la oportunidad de poder jugar en España y conocer un poco la liga de la segunda española y de verdad que tengo un corazón, mucha amistad ahí y el club lo tengo en mi corazón. Sí, porque tú venías de Francia, jugaste en el Nines, en el Cannes. Sí, sí, estaba en Nimes, en Cannes, entonces estaba siempre, mi carrera ahí ha sido de segunda A y de repente tenía un amigo que estaba conmigo en Nimes, que era el capitán del Racing de Ferrol, que era Antonio Bosalo y entonces él me llamó, que estaba en fin de contrato con el Nimes y estaba en Cannes en este momento, que quería renovarme y yo dije que no y me llamaba para decirme, vente para acá, que necesitamos un lateral derecho como tú y han visto tus partidos y te quieren. Me han llamado, me han hecho una propuesta y he ido y firmé un año y en diciembre me quería renovar tres años más, pero sí que es verdad que Ferrol tuvo un recuerdo muy especial, la afición, la gente, los gallegos son muy cerrados, pero cuando se abren a ti es para toda la vida y eso lo noté enseguida porque le gustan los jugadores que, sobre todo los extranjeros que vienen, que moja la camiseta, que se implica, que lo da todo. Que se integra y que suda la camiseta. Entonces eso al final ha sido… y mis hijos tenían cinco meses Rafael y Lilian tenía dos años. ¿No tuviste duda de cambiar de país? No, yo soy de aventura, me da igual. Ahora mismo me dicen, Lolo, tiene que ir a tal sitio, yo cojo a mi familia y vamos. Y luego del Ferrol fue a Almería. Almería, ascendimos en primera edad y luego en Elche. Dos años en el Elche y luego volviste a Ferrol. Sí, porque el presidente me llamó, él me llamó, yo estaba para retirarme por la lesión que tuvo aquí en Elche, que ha sido muy grave y que no podía jugar más al fútbol y me llamó el presidente diciéndome, sabía cómo cogerme, me dice, vuelves a casa, porfa, porque sabía que acababa de descender en segunda B y me dice, yo sé que no te puedo pagar lo que te pagaba la leche, pero te necesito por líder que soy y por temperamento y mi actitud de guerrero, de ganador, me dice, necesito, te necesito, vuelves a casa. Y él solo estaba para Abraham, me ha puesto el pelo de punta y dije, vamos. Y me preparé bestialmente, físicamente, para recuperar la pierna como se fue ya, pichándome lo que se podía para poder aguantar por lo menos una temporada. Una temporada. Pero… Ya no pudiste más. Le hice una temporada, pretemporada espectacular, volví a hacer lo que era y el último partido de pretemporada, es una primera parte espectacular y el míster me dice, no, ya está, quédate así, estás de genial, y yo, como soy, nada, déjame que soy a gusto, volví a sentirseme. Te volviste a romper. Me rompí todo. Buah. ¿Y por qué te quedas en Elche? Porque llevas aquí… Ve, yo en Coruña, en febrero, me estaba para montar un negocio de fútbol indoor ahí, con Víctor Sánchez de Ramo, estábamos ahí pensando para montar algo ahí, y mi mujer, mis hijos… y yo teníamos también aquí en Elche recuerdos muy buenos. Hemos dicho… y mis hijos querían volver a Elche, y mi mujer también, y yo estaba entre las dos partes, y entonces dije, ahí vamos para Elche, y al final muy bien, contentísimo. Y lleva aquí 20 años. Sí, exactamente. Casi nada. Nada. Media vida. Media vida ya en Elche, no es el único caso, son muchos los jugadores que cuelgan las botas y se vienen a Elche a vivir. ¿Algo tendrá Elche? No, es que… para mí ese es un punto estratégico, Elche, porque tiene el aeropuerto internacional aquí, está cerca de Madrid, cerca de Murcia, cerca de Valencia, está a diez minutos de la playa, la ciudad es preciosa, la gente muy agradable… lo tiene todo, lo tiene todo. Buen clima. El clima de todos los años hace buen tiempo, aunque yo no me puedo quejar en el sur de Francia, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver, y siempre me gusta vuestra mentalidad, los españoles, hasta las doce de la noche se ve el abuelo, la abuela, el nieto, el sobrino, toda la familia bailando, riéndose, suenando juntos, y eso se ha perdido un poco en Francia, entonces eso es un poco que me ha llenado de vosotros esta parte familia, y que te llena esta seguridad, esta tranquilidad, y yo quería que mis hijos vivan en este entorno. Pues tenemos Logan de palmas para rato. Gracias. Gracias. Es curioso, Lolo, cómo este equipo le ha ganado los dos partidos al Elche, el partido inaugural, aquí en el estadio, y el de ayer. Es verdad que ha sido un poco raro, no me lo esperaba, sabiendo un poco la dinámica que tenía el equipo y la confianza, cómo jugaba, pero sí que es verdad que esos dos últimos partidos se ve un poco un Elche apagado, porque han sido superados los dos últimos partidos que entre Ferrol y el otro día, se ve que, no sé, o un bajón, o que ya el equipo, contrario, ya lo tenía bien estudiado, pero sí que es verdad que es una pena porque el equipo no supo reaccionar un momento clave de los partidos, de los dos últimos. Pero eso es verdad que, no sé, hay algo que te deja un poco en plan de una agua fría diciendo, wow, esto qué pasa. ¿Tú crees que le ha podido afectar la derrota tan dura contra el Levante en un partido que tenía ganado con 0-2, incluso tuvo Tete Morente el 0-3, un remate al larguero, y perder de esa manera le ha podido pasar factura? Te puede afectar, sí, te puede afectar porque sabiendo que tú estás ganando 0-2 y de repente, por errores, pierdes de dos, te afecta porque dices, eso no puede ser, no te lo puedes permitir. Entonces, algo ha pasado, algo ha fallado para que encajemos tres goles. Entonces, ahí te lo metes en la cabeza de la semana para decir, wow, tenemos que reaccionar en el próximo partido de Ferrol, tenemos que ganar sí o sí. Entonces, estos detalles al final se quedan. Pero, ¿cómo hay que reaccionar? Cambiando esta dinámica porque es verdad que en el Ferrol está superado en todas las líneas. En Levante te pasa lo que ha pasado, wow. Te deja un poco como en plan de, wow, vamos a reaccionar ya porque si no, no vamos a poder saber cómo reaccionar ahora con los partidos que queda porque son los partidos claves. Sí, fíjate que el mes de abril ahora viene el Oviedo, vamos a Zaragoza y vienen de manera consecutiva Sporting de Gijón y Español. Va a ser un mes de abril absolutamente clave, aunque los tres partidos importantes son en casa. Es que estos partidos que acabas de decir son importantes. El Oviedo viene fuerte y acaba de ganar. Entonces, Zaragoza también llegaba con una racha muy mala. Entonces, yo creo que han ganado este fin de semana en Zaragoza. Zaragoza ha ganado. Entonces, ya empieza un poco a decir, este mes de abril va a ser muy clave y tendremos que reaccionar bien, aunque lo que nos han demostrado el hecho hasta ahora es de mucho carácter, mucha personalidad, confianza y eso, y hay que recuperar esta sensación. Porque el fútbol son sensaciones y hasta ahora los dos últimos partidos han sido sensaciones poco raras y tienen que reaccionar y decir, venga, pasamos una página, empezamos de cero y ser como éramos y ya está. Pero sí que es verdad que ha sido afectado el partido de Levante y este yo creo que también es afectado porque no han podido expresarse como está expresándose hasta ahora. Es cierto que no. Venía de cuatro victorias seguidas, no todo se va a ganar, pero estas dos derrotas han enfriado un poquito el ánimo. Fíjate cómo está la clasificación, quitando el Leganés, desde el Eibar con 55 hasta el Levante con 48, hay diez equipos ahí en dos partidos, en siete puntos, o del segundo hasta el noveno, el Burgos, hay ocho equipos en cinco puntos. Está apretadísimo y quedan nueve partidos. En la liga, este año, la liga de segunda es brutal porque abajo también están así en plan de treinta, treinta y uno, treinta y dos. Sí, sí, abajo está apretadísimo. Y mira, está ahí apretado. Es que esa primera vez que... Si no hay ningún descolgado. No, 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 qué va. Antes teníamos ahí, ya sabíamos más o menos en esta liga de... Que habían dos que estaban ya descendidos. Pero este año es brutal. Que sea la parte de arriba como la parte de abajo, dices, wow, cuidado. Pero sí que es verdad que no te puedes permitir otro error. Sobre todo en casa. Porque, sobre todo en casa, sabiendo lo que te estás ganando, lo que te estás jugando y sabiendo que estás apretando abajo, eh. Cuidado, eh. Sí, no, lo que está claro es que aquí cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Da igual, Leganés contra el Villarreal B puede perder o contra la Morevieta. Fíjate, la Morevieta hace un mes estaba desahuciado. Estaba totalmente. Y mira dónde está. No, no. Está un partido de salvarse. He tenido una buena racha últimamente que dices, wow, pero sí que es verdad que el Elche con 53, Valladol 52, Oviedo que viene... Cuidado, cuidado. No te puedes permitir otro error. No, no. Quedan nueve partidos, son 27 puntos. Viendo la trayectoria del Elche tan irregular, empezó con muchas dudas, mal. Luego, en 2024, enero y febrero, así un cohete, ganándolo casi todo. Muy bien. Viendo que en esos dos meses dejó nueve porterías a cero y ahora, sin embargo, en los últimos tres partidos ha encajado seis goles. Esa irregularidad que aún así lo mantiene ahí. ¿Cómo ves estos últimos nueve partidos? ¿Dónde ves al Elche al final de la Liga? Eso es como todo. Hasta ahora yo estaba viendo en el segundo el Elche perfectamente con los cuatro partidos seguidos ganando, porque las sensaciones que veíamos eran, wow, están por encima. Esos dos últimos partidos que hemos visto, vimos otro Elche y ahora te digo que son capaces de meterse en ascenso directo. Yo soy seguro que están capaces porque lo han demostrado, pero sí que es verdad que no te lo pueden permitir más errores. Ahora mismo yo los veo todavía en la pelea para ascender directo. Yo los estoy viendo todavía en este plan. Ahora los veo perfectamente, pero sí que es verdad que, y lo repito, no te puedes permitir más errores porque están apretando abajo y todo el mundo va a ir con el cuchillo así y van a ir a muerte. No te van a dejar ni escapar ni una. Y todos esos equipos saben que a la mínima ya estás fuera, porque quedan nueve partidos y va a ser nueve a final. Sí. No, a ver, está claro que no puede fallar ante los rivales directos y más aquí en casa si quiere ese puesto de ascenso directo. Lo que pasa es que, Lolo, lo hemos comentado muchas veces en las tertulias de la radio, entre el Elche en Radio Marca. El Elche juega con una desventaja enorme en relación a Leganés, a Leibar, el español, en el tema de goleadores. Mientras que los tres delanteros del Elche, solo tres, llevan entre los tres cuatro goles, tú vas a ver, a los tres delanteros del Leganés llevan treinta y pico goles entre los tres. Los de Leibar llevan treinta y cinco goles entre los tres. El español no tiene a tantos goleadores, pero tiene un tal Martin Bradway que él solito lleva 18. Entonces, claro, tiene mucho mérito ver al Elche ahí con ellos cuando no tiene un jugador top, un goleador top de la categoría. Sí, los tenías. Los tenías, pero los vendiste. Los tenías y él recibe. Ha hecho lo que tenía que hacer para hacer caja. Pero yo creo que ahí se ha equivocado por darle a BK Cheche una potencia ofensiva para poder luchar a estar en los dos primeros. Porque es verdad que tiene mucho mérito el Elche, estar donde está, sin tener un pichichi realmente en equipo. Porque al final tienen los dos Niko que a los dos tienen nueve goles. Y son medio centros, no son delanteros. Y Tete Morente seis. Tete Morente. Al final dices que el Elche lo estábamos diciendo. Y acuérdate, lo hemos dicho. Al final es un conjunto el Elche. Y no solo como le gané a su Eibar en España, porque hay un delantero o dos que te lo va a solucionar el partido. Pero ahí el Elche es en equipo. Porque todo el mundo marca goles. Que sea central, que sea lateral, que sea medio centro. Y además te lo dije en principio de temporada. Han fichas futbolistas que tienen números. Que son capaces de marcar tres o cuatro goles cada uno. Y es cierto. Y lo vemos. Y todo el mundo tiene por lo menos eso. Entonces, vale. Es preferido que sea un equipo que sea goleador de cada uno aportar lo suyo. En vez de tener uno o dos delanteros de referencia que te resuelvan los partidos. Bueno, cada uno ve el fútbol de una manera. Yo creo que ahora mismo, si hiciéramos una apuesta, fallaríamos casi todo. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Porque está igualadísimo y desde el Levante para arriba cualquiera puede ascender. Sí, sí. Teniendo una buena racha. Ah, no, no, ya. Tú tienes una buena racha del Levante, como el Elche ha tenido de cuatro victorias seguidas. Y se mete casi en ascenso directo. Está claro. Entonces, eso sí tenemos garantizado una emoción tremenda en los nueve partidos que quedan. Va a ser chulo. Va a ser chulo. Va a ser chulo, porque aquí le gusta la fiesta. Entonces, eso a nosotros nos gusta todo este tipo de cosas, de sensaciones de primera división. Y vivirlo es grande, es grande. Yo creo que para todo el mundo. Y es verdad que este nueve finales va a ser muy chulo, muy emocionante. Y bueno, con el gusanillo de decir, vamos, conseguimos o no. Bueno, vamos a ver. Hablando de celebrar, la afición del Elche tiene unas ganas de celebrar un ascenso a primera en el campo. Exactamente. Que el año de la pandemia no lo pudimos celebrar. Es verdad. El año de Girona. Por cierto, mención especial también a esos casi 200 aficionados del Elche. Se pegaron la paliza en Autocar, 25 horas entre la ida y la vuelta, para ver a su equipo. Aunque, por desgracia, la vuelta fue bastante más seria y más difícil por la derrota del equipo. Y porque la imagen no fue la mejor. Pues, Logan de Palmas, que esperemos disfrutar de este trayecto con mucha emoción. La va a ver seguro, pero que al final el Elche sea uno de los dos primeros. Yo creo que sí, que se puede. Sí. Te lo compro. Gracias por estar hoy con nosotros, Logan. Gracias a ti, Paco. De Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol. También lo fue del Racing de Ferrol. Entre otros, ha sido esta noche nuestro invitado en A todo Gol. Para brillar tu personalidad. Una autonomía que te invita a elegir el camino más largo. Una potencia de carga que te hace veloz incluso en las paradas. Y un diseño que convierte conducir en seducir. Vive la vanguardia. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y El Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Tras el partido, la alegría iba por barrios. Cristoban Parralo, el técnico del Racing de Ferrol, se abrazaba con todos sus técnicos. Porque superaba la barrera psicológica de los 50 puntos. Es decir, permanencia conseguida. Y ahora, a soñar por el objetivo del ascenso. Y solo están a un punto del playoff. Enfrente, un Sebastián Becasese. Se le notaba serio. Sabe perder dos partidos. Sin duda, en este club con la exigencia que hay. Pues es duro. Y más con aficionados que esperaron la paliza de 25 horas de autocar entre ida y vuelta. Unos 200. Que tiene un mérito extraordinario. Pero fue, la verdad, muy sincero. No puso ni una excusa. Reconoció la superioridad del Racing de Ferrol. Dijo que saben dónde están los problemas. Y sobre todo, están atrás. Ese Elche de enero y febrero que dejó nueve porterías a cero casi consecutivas. Ha encajado seis goles en los últimos tres partidos. Ahí es donde hay que poner, sin duda, el foco. Y luego decía el técnico también que esto se va a decidir en la última jornada. Los escuchamos. Sí, la verdad que creo que el primer tiempo fuimos superados. Lo que queríamos intentar no pudimos. Eso absolutamente es responsabilidad mía por el armado inicial. Creo que en el segundo tiempo, como bien decís vos, cuando mejor estábamos y nos sentíamos muy cómodos, un detalle puntual que no debería pasar no nos convierte en un saque lateral. Hacen un gol muy sencillo. Y después, bueno, intentamos. Intentamos con paciencia y ya también a lo último con mucha gente. Por tanto, tenía la pelota con 2-9, con un central. Ya el apuro de la necesidad, de la urgencia hace que uno pierda la forma. Pero creo que sí, pudimos revertir la sensación incómoda del primer tiempo. Y cuando mejor estábamos jugando, ya te digo, una desatención, una distracción, te cuesta muy caro. Entonces, creo que por lo que pasó en el primer tiempo perdimos bien. Y creo que el segundo tiempo podríamos haber obtenido algo más, ¿no? Pero una derrota que termina siendo justa. Y yo, como conductor, me tengo que hacer cargo de eso, ¿no? Después del gol van a contracorriente. No sé si entran prisas o se desorganiza más el equipo o intentaba desorganizar para crear más confusión en el Racing, ¿o no? No, no, tuvimos. Tuvimos las jugadas de remate de Nico, muchos centros. Tuvimos la jugada de Teté que termina siendo en offside. Después ya también el rival termina armando una línea de 5. Ya te digo, buscamos. Yo creo que el resumen es ese que te puedo decir, ¿no? No jugamos bien en el primer tiempo. El rival fue el superior. Arrancamos muy bien el segundo. Creo que estábamos para posicionarnos o nos estábamos posicionando muy bien. Y esa sensación de desatención en un saque lateral lo pagamos muy caro, muy caro. Y a partir de ahí, los diez minutos posterior al gol, creo que tuvimos con la misma línea. Encontramos mucho pase dentro. Llegábamos bien afuera. De hecho, la jugada del gol llegaba también así. Conza rompiendo, encontrando Teté. Nico recibió muchas veces. Castro tuvo remate. Pero bueno, no estuvimos cómodos. Y como te digo, ¿no? Eso merece una revisión y nos deja siempre lo que tenemos que mejorar, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Elche de cuatro victorias seguidas? Ahora dos derrotas que los castigan mucho en la clasificación. No, esto es largo. Todavía quedan nueve finales. Nosotros tenemos que ir partido a partido. La paridad que hay hace pensar eso, ¿no? Que ganás si estás ahí arriba y que perdés si estás lejos. Lo importante es el funcionamiento. Si nosotros jugamos como el segundo tiempo, o jugamos como lo hicimos los setenta minutos con Levante, vamos a tener chance. Si jugamos como jugamos el primer tiempo, los últimos veinte minutos con Levante, no vamos a tener chance. No, no tiene que ver con los resultados. Tiene que ver con la forma para mí. Tenemos que volver a encontrar esa regularidad y no perdernos en los resultados de la forma de juego. Nosotros somos un equipo que creció así. Entonces no dramatizo por la derrota, sino más que nada me quedo más angustiado por el primer tiempo que empatamos que por el segundo tiempo que no lo perdimos y creo que hicimos mejores las cosas que el primer tiempo, ¿no? No sé, Sebas, si esta derrota moralmente crees que le puede afectar al equipo o con la línea de juego del equipo de los últimos partidos tan buena crees que le puede afectar el perder. En el hecho el sí de perder o ya no. No. Siempre duele el perder. Siempre duele. Pero bueno, el profesional, los equipos conviven constantemente con eso. ante la adversidad, hay que sacar ese carácter, esa rebeldía. Hoy la verdad que nos duele mucho, sobre todo por la cantidad de gente que vino de allá, muy lejos, y no poder regalarle una alegría. Te queda esa sensación de mucha responsabilidad que uno pudo haber hecho algo más y no lo hizo. Cuando uno pierde, pasa eso, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho que no hicimos? Y eso en el grupo nuestro sabemos que cuando perdemos, perdemos todo. Puerta adentro, no decimos las cosas que tenemos que decirnos, pero sabemos que perdemos todo, es un equipo. Y cuando ganamos, también ganamos todo. Así que no, vamos por esa línea, pero sí tenemos que ajustar porque veníamos de ser un equipo recontra sólido y la verdad que los últimos partidos son goles que son evitables. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que volver a tomar la línea, ¿no? La última, por mi parte, no sé si ves al Racing candidato a todo, después de lo visto hoy, independientemente de este partido, lo que hayas visto, ¿qué te parece? Yo creo que, como digo, una liga de tanta diversidad, de tantos buenos equipos, de tan buenos funcionamientos, que todo puede pasar. O sea, la verdad que un equipo que todo el tiempo ha competido desde que empezó hasta lo que va a la jornada, que es una división menor, que muestra ese hambre, que muestra esa competitividad. Es una liga muy pareja, muy linda, muy linda. La verdad que muy linda y te lleva a estar todo el tiempo a tope. Si no estás a tope en una jugada puntual, capaz que la pagás como la pagamos en el gol. Y en el primer tiempo creo que yo estuvieron dos situaciones muy claras, porque nosotros nunca pudimos organizar el juego. Eso es donde ya te digo que tengo totalmente la responsabilidad. Después me sentí más a gusto con lo que hicieron mis futbolistas, pero bueno, me queda la sensación incómoda del resultado. Después todo puede pasar. Están todos los equipos ahí y se va a definir seguramente en la última jornada. Bueno, Sebastián, el va de la barrera para la voz de Galicia. En la previa del partido apuntabas tanto a Malata como al estado del terreno de juego como a la climatología como factores a tener en cuenta. Una vez jugado el choque, ¿cuánto ha condicionado al Elche esta...? No, no, yo no por el estado del campo. Yo miré el pronóstico y había muchos días de lluvia, entonces no sabía cómo iba a estar el campo. No, en ningún momento. Nosotros no ponemos nunca quejas ni excusas. Cuando nos perdemos no hacemos cargo. No soy nunca ni de quejarme por los jugadores que tengo, los que vinieron, los que se fueron, tampoco el campo. Siempre sí considero que hay que saber adaptarse a las diferentes localías cuando uno va a jugar, en este caso nosotros de visitante, pero nunca fue puesto como una excusa. A lo mejor se interpretó mal, pero sí considero que el campo estaba muy bien y nosotros pudimos haber hecho mejor las cosas de las que hicimos. Bueno, muy contento en primer lugar, sobre todo por... y darle la enhorabuena a los jugadores y al club, porque yo creo, a ver, sin riesgo de equivocarme, que seguiremos un año más en segunda y eso siempre es importante y es el objetivo que nos marcamos al empezar la temporada. Y luego el sabor que me deja es que el equipo ha competido muy bien ante una gran dificultad extrema que tenía este partido y bueno, hemos sabido sufrir cuando ha tocado, hemos intentado generar. Ellos también nos han apretado mucho, nos han dejado muy poco. Entonces, la verdad es que contento de saber competir un partido tan complicado como el de hoy. Dificultamos un poco su progresión en el juego con una presión bastante alta, intentando hacer que se equivocaran y que no tuvieran esa facilidad para enlazar con los de arriba. Y yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo y consiguió robar balones en unas zonas peligrosas donde pudimos habernos adelantado. Y luego, la segunda parte, ellos todavía dieron una vuelta más. Entró Alex Febas, que en esas conducciones nos hacía daño. Le encontraban un poquito a esos dos jugadores que tenían por delante a la altura del punta y teníamos un poco más de dificultad, pero logramos ponernos por delante en el marcador. Y a partir de ahí, intentamos hacer unos cambios para que no nos hicieran daño y pudiéramos llegar con ese resultado al final. ¿Estás buscando coche? ¿Quieres vender el tuyo? GESCOM Auto. Especialistas en la compraventa de vehículos multimarca. Seminuevos. Completamente revisados y garantizados. Con financiación personalizada. Visita nuestra exposición. No te dejará indiferente. Rapidez, seriedad y garantía de satisfacción. Tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche. Con la máxima tasación. GESCOM Auto. 100% clientes satisfechos. Pues ayer entramos ya en la recta final. Empezó la cuenta atrás con esos últimos 10 partidos, 10 finales. El Elche ha desperdiciado ya una bala con la derrota frente al Racing de Ferrol. Una victoria en Amalata le hubiera colocado hoy o ayer en segunda posición en ascenso directo. Pero está desperdiciando esas ocasiones como sucedió también en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Pero quedan todavía nueve partidos. Quedan todavía 27 puntos en disputa. Y el Elche sigue en la pelea. Está en la pomada. Aunque ha bajado a la quinta posición solo a dos puntos a menos de un partido de esa segunda plaza. En una jornada en la que fallaron casi todos. Menos el Eibar que goleó al Eldense y el propio Racing de Ferrol que se engancha también el Oviedo a la zona de playoff. O al menos muy cerquita de ese playoff. Vamos a repasar los números que nos deja esta jornada. Visco Descans patrocina los números de la jornada. En Visco Descans somos fabricantes de colchones, almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad. Contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas, camas articuladas, sofás y canapés. Y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Visco Gel con cuatro zonas de confort. Visco Descans. Todo lo relacionado con el descanso. Visco Descans. Calle Cayosa del Segura. Polígono Industrial Faima. Detrás de Brico de Pot. Estos han sido los resultados. Burgos 0, Español 0, Valladolid 0, Levante 0, Eibar 5, Eldense 1, Leganés 0, Cartagena 0, Andorra 1, Mirandés 0, Albacete 1, Huesca 1, Sporting de Gijón 2, Racing de Santander 3, Alcorcón 1, Amorevieta 1, Zaragoza 3, Tenerife 1, Racing de Ferrol 1, Elche 0, Yoviedo 2, Villarreal B 1. La clasificación la sigue liderando una semana más el Leganés que llega ya a los 60 puntos a pesar de no pasar del empate. Ahora mismo cierra el ascenso directo el Eibar con 55. Está todo muy apretado porque el playoff lo abre el español a un punto de ascenso directo con 54. El Racing de Santander asciende a la cuarta posición con 53, los mismos que el Elche que desciende a la quinta. Cierra el playoff el sexto el Valladolid con 52. Están los cuatro equipos en tan solo dos puntos. Pero es que fuera del playoff también están todos muy cerca. Oviedo próximo rival del Elche 51, los mismos que el Racing de Ferrol. Con 50 el Burgos, Sporting de Gijón 49 y Levante 48. Estos 11 equipos siguen muy enganchados en la lucha por el ascenso. En la otra parte de la clasificación los rivales que ya miran para abajo. Tenerife y Eldense 42 puntos, Huesca 41, el Zaragoza tiene 41, Cartagena 39, Mirandés 37. En zona ya caliente el Alcorcón que abre en este caso la permanencia con 34 y en descenso Albacete 33, Andorra 32, Amorevieta 31 y Villarreal B 30. Todos muy juntitos. Y estos son los enfrentamientos para la próxima jornada. El viernes abren a Morevieta Racing de Ferrol y el Elche Oviedo. El resto de la jornada Eldense Andorra, Levante Zaragoza, Huesca Leganés, Mirandés Sporting de Gijón, Villarreal B, Burgos, Español Albacete, Tenerife Eibar, Cartagena Valladolid y Racing de Santander Alcorcón. Y esta es la puntuación baja para un Elche que estuvo muy gris en Amalata frente al Racing de Ferrol. Dituro 6, Pedro Vigas 4, Carlos Kler 5, Salinas 5, Josan 4, Tete Morente 5. Cuatro puntos para Nico Castro, Arnau Pujmal, Nico Fernández 6, Mourad 4 y John 6. Entraron en el segundo tiempo Alex Feba 6, Manu Nieto 4, Rodrigo Mendoza 5. En los últimos minutos e incluso ya en tiempo de prolongación, Borja Garcés y el dominicano Rafa Núñez sin calificar. La clasificación general, tras 33 partidos, la sigue encabezando Alex Febas que hizo una extraordinaria primera vuelta. Tiene 215 puntos. Carlos Kler llega a los 200. El podio en lo cierra Nico Fernández con 195. Tete Morente 188, Nico Castro 181, Pedro Vigas 179. Con 158 Mourad y Josan. Mario Gaspar 151, Oscar Plano 118, los mismos que Borja Garcés. Rodrigo Mendoza 107, con 87 San Román, Cris Salvador y John 81. Uno menos para Salinas. Dituro 78, Carreira 69, Diego González 42, Manu Nieto 37, Arnau Pujmal 30. Sergio Bermejo 28, los mismos que Adam y Pami es 11 puntos. No se movió la clasificación de goleadores que mantiene a Oscar Plano como máxima referencia goleadora con 7 tantos. Tete Morente lleva 6, Nico Castro 5, Nico Fernández 4, Mourad 3, con 2 Sergio León, Mario Gaspar, con 1 Fidel, Lucas Bolle, Rodríguez Mendoza, Pedro Vigas, Borja Garcés. Y anotamos también el gol en propia puerta de Timor, el jugador del Eldense. Visco Descans ha patrocinado los números de la jornada. En Visco Descans somos fabricantes de colchones, almohadas y toppers viscoelásticos de alta densidad. Contamos con una amplia gama de sillones levantapersonas, camas articuladas, sofás y canapés. Y ven a conocer el nuevo colchón ergonómico de Visco Gel con 4 zonas de confort. Visco Descans, todo lo relacionado con el descanso. Visco Descans, calle Cayosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Pues el equipo, tras la derrota frente al Racing de Ferrol, tiene que poner ya el modo ganar en el Martínez Valero. El próximo viernes, frente al Oviedo, 8 y media de la tarde, insisto, un mes de abril, trascendental ante cuatro equipos de enjundia. Tres aspirantes al ascenso, como el Oviedo, y los dos últimos partidos también en el estadio, Sporting de Gijón y Español. Y tras el Oviedo, la única salida de este mes a Zaragoza, que está mirando más para abajo que para arriba. La buena noticia, sin duda, es que los partidos fuertes, los tres rivales directos, Oviedo, Sporting y Español, son en casa en el Martínez Valero, donde el Elche es evidente que saca mejores resultados, apoyado por su afición y se siente más a gusto. Ojo porque la derrota en Amalata, en Ferrol, dejó daños colaterales porque ni Pedro Vigas ni Josan podrán jugar el viernes, ya que vieron la quinta cartulina amarilla y tendrán que descansar, cumplir partido de sanción. Por contra, recupera a Mario Gaspar, que por el mismo motivo no viajó hasta Ferrol. Por tanto, toda la atención, toda la energía, todas las fuerzas de equipo y afición tienen que estar puestas este próximo viernes, 8 y media. Martínez Valero, el Elche, necesita con urgencia ganar para despejar las dudas que han dejado las últimas dos derrotas, sobre todo la de ayer en Ferrol. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, ha sido un placer volver a compartir con todos vosotros este ratito en A Todo Gol. Con el que paséis una feliz semana, volvemos el próximo lunes. Buenas noches. Nuevo Kona, diseño de impresión. Tuxon, rompiendo moldes. Y 20, diseñado para destacar. Bayon, en busca de nuevos horizontes. Además, desde Hyundai Promise puedes encontrar vehículos seminuevos o de ocasión. Te ofrecemos la asistencia mecánica para cualquier reparación. Autofima Hyundai, mejor concesionario a nivel mundial 2023.